bienvenidos a fotograma 24 el día de hoy responderemos una de las preguntas que ustedes me dejaron en la caja de comentarios de youtube si te gustaría hacer la siguiente pregunta en un próximo vídeo me puedes escribir en instagram o twitter como david arsellón bajo 2 en la página de facebook de fotograma 24 o aquí mismo en la caja de comentarios de youtube y bueno lo que chris sorbe 8108 nos comenta en esta ocasión es lo siguiente porque los discos 4k se traban en algunas partes serán los discos o los reproductores y pues seguramente todo aquel que tenga películas en blu-ray 4k y tenga un reproductor blu-ray 4k ha experimentado este tipo de fenómeno que tú pones la película el disco se ve perfectamente en su superficie brilloso sin rayones sin huellas dactilares ni tampoco ningún tipo de polvo pero después cuando metes la película a la mitad del filme se empieza a trabar el disco y bueno por qué pasa esto yo lo atribuyo esto no es una ciencia cierta ni algo que yo tenga comprobado pero estas son mis teorías lo primero es algo que ya les platiqué en un vídeo que hice sobre los discos 4k que si son más frágiles que los blu-rays o incluso los dvds si quieren ver ese vídeo se los voy a dejar aquí arriba pero para no hacerles la historia larga lo que yo platicaba en ese vídeo es que el formato de disco tanto el cd blu-ray dvd y ahora blu-ray 4k no ha cambiado a lo largo de los años sigue siendo del mismo tamaño pero entonces para poder almacenar más información en un disco del mismo tamaño hay dos formas de hacerlo uno es aumentando las capas del disco eso significa que en lugar de grabar solamente sobre una superficie en el disco grabar el contenido digital de las películas puedes aumentar una segunda capa que sería como un segundo piso y ahí puedes grabar otro tipo de información o tal vez la segunda parte del mismo filme así no tienes que separar en dos discos una misma película ahora conforme ha ido avanzando el tiempo la tecnología ha ido avanzando en cuestión del número de capas pero aún así la densidad de información que está en el disco ha aumentado drásticamente a qué me refiero con densidad de información bueno pues que en un mismo espacio en la forma del disco ahora estamos almacenando mucha más información y para poder almacenar más información en el mismo espacio requerimos hacer esa información mucho más pequeña de manera física para esto se ha ido cambiando de tipo de láser con cada tecnología que ha salido para reproducir películas en disco estas tecnologías de láser pues permiten grabar y leer información mucho más pequeñita entonces si nosotros agarramos un disco blu-ray 4k nosotros podemos pasar el dedo por encima y seguramente esa huella que nosotros dejemos puede tapar varias hileras de información que vienen dentro del disco y estamos hablando que en un disco 4k como la información está tan concentrada pues seguramente estamos tapando por decirles algo 20 hileras no es una cantidad exacta solamente es un decir 20 hileras mientras que si nosotros agarrábamos el mismo disco pero en blu-ray tal vez estábamos tapando 15 hileras y si lo agarrábamos de igual manera en el dvd en lugar de 15 hileras estábamos tapando 5 hileras y en un cd que almacena todavía menos información estábamos tapando 2 hileras entonces para un reproductor poder corregir esos errores al momento de lectura pues tal vez 2 hileras dice perfecto puedo recuperar 2 hileras que no puedo leer perfectamente del disco no hay problema luego con el dvd dijeron bueno 5 hileras lo puedo recuperar puedo hacerlo bastante bien no es demasiada información puedo hacer algunos algoritmos por ahí para que no se salte la película y después tenemos el blu-ray que ya decimos ok 15 hileras estás tapando 15 hileras ya es casi un segundo de información por decir un ejemplo y entonces dice no sabes que tal vez en este caso ya no lo voy a recuperar y ya en un blu-ray 4k dice 20 hileras no no hay forma o sea si hubieran sido tal vez 5 o 6 te lo hubiera pasado pero para hacer 5 o 6 hubiera sido tal vez un toque muy mínimo pero en el momento en el que dejas tu huella completa estás tapando gran cantidad de información por la densidad que cabe en el disco entonces por eso yo asumo que las películas en blu-ray 4k terminan siendo mucho más sensibles a los errores ahora como les digo los reproductores tienen algoritmos que se encargan de digamos contrarrestar este tipo de errores que se pueden presentar en un disco pero ahora estos reproductores van a tener distintos algoritmos para recuperar la información que no pueden leer pero ahora va a haber algunos que sean mejores que otros yo me he encontrado con que en algunos reproductores son y blu-ray 4k cierta película se traba en cierto momento si tú te vas al blu-ray 4k de panasonic ya sea el 820 420 o el 9000 igualmente en algún punto se traba una película pero en otro punto distinto al reproductor de sony o incluso una película totalmente diferente entonces por eso yo lo atribuyo mucho más al disco hay un reproductor blu-ray 4k perfecto que pueda leer cualquier tipo de error hasta donde yo conozco no existe hay algunos ejemplos de errores que han sucedido en reproductores opo que son los reproductores que tenemos como los mejores que han existido en cuestión de blu-ray 4k y a pesar de que son excelentes reproductores tienen fallas de que las películas se van saltando ahorita los mejores reproductores son los panasonic el 9000 el 820 v aún así son reproductores que tienen fallas e incluso algunos usuarios dicen que este es el reproductor que tiene más fallas de todos los que están allá afuera pero al mismo tiempo son los reproductores que otorgan mejor calidad de imagen y después tenemos los reproductores son y igualmente son reproductores que suelen ser bastante consistentes pero tarde o temprano sucede la misma situación hay reportes de cada marca de reproductores que sufre de esto si por alguna razón hay un error de grabación en la época del dvd un error de grabación pues no era tan crítico como lo es ahora tal vez un error de grabación podía saltarse una línea un beat algo por ese estilo en un blu-ray 4k un error de grabación puede terminar afectando a un gran sector del disco y eso al final se termina mostrando en una película yo tengo películas en blu-ray 4k que a la mitad se saltan uno de esos ejemplos es tenet la última película de scream la número 6 la compré se empezó a trabar ya cuando iba a llegar el final de la película pero la volví a comprar devolví la que tenía el error y la nueva que compré no se trababa en ningún momento nuevamente creo que tiene que ver con eso lo puedo decir a ciencia cierta la realidad es que no esto es lo que yo presumo de las cosas que me hacen lógica lo que yo creo que está sucediendo en algún punto se puede resolver esto pues hay algunas marcas que intentan hacer algunos cambios por ejemplo panasonic en su última actualización mejoró un poco el algoritmo para leer discos y hay reportes de que algunas películas ya no se traban pero lo pudieron hacer a través de firmware no es que ya se haya resuelto el problema pero ya hay algunas películas que antes se trabajaban y ahora ya no se traban en mi caso tenet se sigue trabajando como siempre seguramente la va a tener que volver a comprar y eso es muy importante y también algo molesto en blu-ray 4k en cuanto recibes una película la tienes que probar porque si no la pruebas puede pasar los 30 días que te da por ejemplo amazon para devolver un producto y al final no lo devolviste porque nunca viste la película y resulta que tiene este problema entonces deben de considerar eso yo creo que es otro obstáculo y otra razón por la que el formato blu-ray 4k jamás va a ser el formato más exitoso de la historia pero sí creo que es el último formato físico que vamos a tener de gran calidad ya posteriormente vamos a tener descargas digitales de alta calidad como lo que hace por ejemplo kaleidoscape pero es un reproductor que en este momento es muy caro y aún así por ejemplo zapiri que era otra competencia de kaleidoscape decidu ya desapareció en la actualidad entonces tal vez en algún punto si veamos un servicio de streaming que haga todo este tipo de cosas de transmisiones de alta calidad de películas pero en formato digital pero pues no estoy 100% seguro que sea kaleidoscape es un gran reproductor tiene gran calidad de audio como de vídeo pero si es demasiado costoso y pues hay muestras ahí de que ese modelo de negocio es muy difícil de sostener y bueno pues espero con esto haber resuelto tu pregunta recuerden que me pueden escribir en instagram o twitter como davidarse guión bajo 2 en la página de facebook de fotograma 24 o aquí mismo en la caja de comentarios de youtube soy davidarse y nos vemos la próxima